Buenas tardes a todos, gracias por conectarse a este ciclo de conversatorios del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana. He estado centrado en pensar la pandemia desde el trabajo social, construyendo reflexiones situadas sobre los fenómenos que más efecto tienen sobre las personas. Partimos conversando hace dos semanas atrás sobre movimientos sociales, particularmente el movimiento feminista y lo que ha estado haciendo en este contexto de pandemia. La semana pasada estuvimos hablando sobre las distintas dispositivos de control de parte del Estado y violencias que lamentablemente se han extendido en el contexto de pandemia en el que nos encontramos. Hoy día estamos invitándoles a reflexionar y dar una vuelta sobre las joyas comunes, en forma de organización comunitaria, y nos van quedando todavía dos conversatorios la próxima semana sobre una discusión sobre las políticas públicas en el contexto de pandemia, y para terminar la primera semana de septiembre en una conversación sobre el rol del Estado en este contexto y de los funcionarios públicos en relación a la pandemia. Entonces, yo les quiero dar la bienvenida a nombre del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de la Tecnología Metropolitana, y los dejo con el coordinador de este conversatorio en particular, el colega, el doctor José Antonio Román. Adelante, José Antonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos, y a todos y a todos, les queremos dar la más cordial bienvenida a este conversatorio que tiene por tema nada menos que las joyas comunes y la soledad en este tiempo de pandemia. Vamos a hacer una presentación que esperamos sea breve, pero no puede ser tanto, que puede durar en total más o menos unos 30 minutos, y dejar el resto justamente para que acontezca lo que más nos apetece, que es que podamos conversar sobre estos temas y sobre algunas ideas que les queremos proponer. Sí, dicho esto, voy a pasar a comenzar a compartir pantalla, voy a ir presentando, haciendo la presentación, a la medida que vamos hablando los distintos participantes. Parece que me deja solo compartir. Voy a intentarlo de nuevo. Si se está grabando, entiendo que sí, Juan Carlos. Sí, Julia, estamos grabando este conversatorio. Ok. Ahora sí. Me comentan si acaso ya están viendo mi pantalla. Se ve. Sí, la estamos viendo. Claramente. Perfecto. Ok. Ok. Entonces aquí tenemos la primera slide de representación, que es el tema de conversatorio de hoy, joyas comunes, solidaridad y pandemia. Y de fondo tenemos una linda arpillera. Ustedes saben que las arpilleras han sido uno de los vehículos de memoria del movimiento social popular chileno, importantemente durante la resistencia y la lucha contra la dictadura cívico-militar. Y acá tenemos unas que dejaron registros, no solo de la represión, sino también justamente de la solidaridad popular. Y acá tenemos una arpillera nuevamente, pero actualizada, ¿no? Es una arpillera sobre las joyas comunes en pandemia. Estoy... ok. Ok. Lo que vamos a hacer hoy se va a estructurar en cuatro pequeños bloques, que en total esperemos no duren más de 30 minutos. El primer bloque es sobre solidaridad, una breve introducción que va a estar a cargo de mi persona. El segundo bloque es sobre algunos antecedentes históricos de las joyas comunes, que va a estar a cargo de Isidora Frías. Un tercer bloque que es una aproximación a la actualidad de las joyas comunes, que va a estar a cargo de Javira Pineda. Hasta acá, todo esto hace parte de un proyecto justamente sobre joyas comunes y solidaridad, en el cual Isidora Frías y Javira Pineda, que son estudiantes de la carrera de trabajo social, son tesistas, ¿no? Y el proyecto lo estoy liderando yo. Y vamos a un cuarto bloque, que es, diría yo, el más importante, o lo que más nos interesa realzar en el día de hoy, que es sobre cómo está aconteciendo esto de la solidaridad en las joyas comunes de hoy. Y lo vamos a abordar a partir de tres testimonios, de tres joyas comunes de distintos lugares geográficos de Santiago. Una joya común de Villa Francia, de un proyecto muy bonito que se llama Hoy por ti, mañana por la Alameda. Nos va a presentar María Cerqueira, una de sus líderes. Hoya común de Lo Prado, Territorio 1. Va a estar con nosotros Ricardo Plaza, perdón, Ricardo Plaza y algunas participantes también de esa joya común. Y la joya común de la Junta de Vecinas y Vecinos de Blanco Encalada, que también tiene una relación con nosotros a partir de la relación con el Centro de Desarrollo Social. Una joya común de Santiago Centro, donde nos acompaña también uno de sus líderes, Felipe Aráng. Eso es lo que esperamos poder compartirles hoy, y luego que conversemos sobre todo esto. Comienzo entonces. Yo solería una breve introducción. Lo que les voy a plantear acá, de manera muy sucinta, forma parte de una línea de investigación que yo he llevado a cabo sobre solidaridad en Chile, que abarca más o menos un periodo desde el 2006 al 2015, pero en realidad un poco más. Esta línea de investigación ha estado muy atenta a lo que podríamos llamar la solidaridad como parte de una gubernamentalidad neoliberal. Ya explicaré un poco más lo que es eso. Se hicieron dentro de varios proyectos, los más grandes dos proyectos Fondesit, de los que fui investigado responsable, en los cuales pudimos también hacer dos encuestas de nivel nacional. Pero también esta línea tiene otra variante, que tiene que ver con el patrimonio cultural solidario. Y sobre eso hemos realizado dos investigaciones, indagaciones audiovisuales, sobre la solidaridad en pueblos originarios, una con el pueblo mapuche, otra con el pueblo aymara. Y este proyecto, que estaba un poco dormido y que lo logramos resucitar el año pasado, que tiene que ver con justamente las ollas comunes, esta solidaridad de resistencia chilena, que tiene una historia de la cual Isidora ya nos va a hablar. ¿Por qué estudiar esto de la solidaridad en Chile? Voy a dar dos ideas y una con otra sub-dos ideas. La primera es que la relación entre solidaridad y transformación social ha sido importante en los estudios sociales. Y se remonta a las tesis de Durkheim sobre la transformación de la sociedad preindustrial a la sociedad moderna, que estaba asignada por un cambio en la manera en que la gente se relacionaba consigo, entre sí, y conseguía una cohesión social. Y Durkheim llamó a estas formas la solidaridad mecánica, una solidaridad más de imaginarios comunes, de cultos, y una solidaridad orgánica, que es una solidaridad más vinculada a la división social del trabajo y a las distintas funciones que cada uno de nosotros cumple en esa sociedad. Ambos tipos de solidaridad estaban también caracterizados por tipos distintos de administración de la justicia. En Chile, además, concurren dos condiciones que son interesantes. Una es que la solidaridad es un valor históricamente importante que ha sido realizado de maneras muy distintas en distintas épocas de la sociedad chilena. Y, por otra parte, es que en Chile acontece como reconocido laboratorio la primera vez que ocurre esta gran transformación que es la introducción del neoliberalismo, lo que es la neoliberalización de una economía y la neoliberalización de una sociedad. Entonces, en Chile concurren estas dos situaciones. Aquí voy a hacer un mapa muy sucinto, donde expresamos una especie de tesis central, que es la cuestión de la sociedad neoliberal. Porque mucho se ha dicho y se ha estudiado sobre la instalación de una economía liberal o un modelo capitalista neoliberal en Chile. Y esto ocurre fundamentalmente en el periodo de la dictadura cívico-militar entre 1973 y el año 1990. Pero mucho menos se ha dicho y se ha estudiado sobre el problema de la neoliberalización social. Para decirlo, usando una jerga de uno de los padres del neoliberalismo, con Hayek, diríamos que durante la dictadura cívico-militar se instalaron las reglas del juego neoliberal, pero todavía faltaban los jugadores de ese juego. ¿Y por qué faltaban? Porque el sistema neoliberal requería una adscripción voluntaria y gozosa al juego neoliberal. Y en esa época estábamos en un paréntesis de ausencia de democracia, que suscitaba mucha resistencia social, que era local e internacionalmente condenado con violación de derechos humanos. No estaban las condiciones para esos jugadores en tanto que agentes voluntarios del juego. Diríamos que ese proceso ocurre más bien en el periodo inmediatamente siguiente de los gobiernos de la concertación, en donde justamente se gestan las condiciones para la generación de una sociedad neoliberal, es decir, una sociedad de jugadores de este juego, diríamos jugadores voluntaristas, voluntariosos y entusiastas de este juego. Entonces, periodizamos gruesamente acá tres momentos. Uno son las tradiciones sobre solidaridad pre-dictadura, donde era muy importante la cuestión de la justicia social. En esta tradición en Chile son muy importantes la Iglesia Católica, sobre todo esa mutación progresiva de una solidaridad de la caridad hacia la cuestión de la doctrina social, de una solidaridad más vinculada a la noción de justicia social, donde por cierto participan importantemente los teóricos y teólogos de la teología de la liberación, la gente del documento de Puebla, por nombrar algunos. Estaba también la tradición del movimiento obrero en Chile, que era muy importante. Por otra parte, también teníamos toda una concurrencia de partidos políticos que estaban por la vía al socialismo y teníamos, acá me falta, también un referente que era bien importante, que eran los estados de bienestar europeos, hacia donde muchos de nuestros políticos y intelectuales también estaban mirando. Entre medio, digamos, una vez ha venido el golpe de Estado y el periodo de la dictadura, aparecen direcciones de la solidaridad muy importantes, referentes muy importantes. La cuestión de la solidaridad internacional era una solidaridad doble, porque era una solidaridad por una parte hacia la cuestión de la protección y la defensa de los derechos humanos, también era una solidaridad hacia el apoyo de la población que estaba en situaciones de pobreza y extrema pobreza. En los derechos humanos tenemos importantemente el papel, hay muchas más organizaciones, pero un papel emblemático fue el de la vicaría de la solidaridad. También se levantó muy apoyado por la solidaridad internacional un tercer sector orientado al apoyo a las personas en situación de pobreza y con un ideario de ir hacia la justicia social. También, muy importante en este periodo, y de eso nos va a hablar un poco más Isidora, la solidaridad popular organizada en ollas comunes, en peñas, y que eran un lugar de encuentro y también de organización hacia lo que fue luego diríamos el periodo de mayor movilización social para obtener la salida de la dictadura y la transición a la democracia. Pero en este periodo aparece un elemento que es extremadamente importante en la mutación de la solidaridad en Chile, que es este simulacro de la solidaridad que instaló a la solidaridad como un espectáculo y como un asunto de empresas, ¿no? Que tuvo su, diríamos, punta de lanza más importante en la Teletón hasta nuestros días, ¿no? ¿Por qué digo simulacro de la solidaridad? Porque en rigor viene a intentar reemplazar las formas precedentes de solidaridad por esta forma de espectáculo en la cual se hace como si se fuera solidario, pero en rigor se trata de una circulación de capitales acogidas a ciertas legislaciones que permiten disminuir las cargas impositivas, ¿no? Y que exigen además una participación consumista de la población. Durante el período de los buenos de la concentración hay dos cosas que son muy importantes y que van muy de la mano y que no están separadas. Por una parte es esta recuperación de un Estado de Derecho bajo un emblema mercado realista que fue en la medida lo posible, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que se recuperaba ese Estado de Derecho se iba instalando las instituciones sociales que llamamos para la gestación de la sociedad neoliberal, ¿no? En este período la noción de solidaridad fue extremadamente socorrida en una variedad de sentidos y con una variedad de propósitos, ¿no? De hecho se llegó a hablar, el receto llega a hablar de una hemorragia de sentido, ¿no? De la solidaridad. En este período, por ejemplo, la solidaridad se ocupó como etiqueta para una serie de políticas y programas sociales, ¿no? Ustedes recordarán todos los tipos de fondos solidarios que hubo, los chiles solidarios, todo se llamaba solidario. Sin embargo, eran políticas sociales que estaban muy signadas por principios neoliberales que las estructuraban, como que el Estado, como la subsidiariedad del Estado que vincula a un Estado ya no tanto a una solidaridad mutualista que pueda garantizar derechos universales, sino más bien a un tipo de solidaridad altruista. Es decir, el Estado va a hacer lo que pueda para ayudar a la gente que caiga en vulnerabilidad o que esté en situación de desprotección, ¿verdad? En la medida de que el crecimiento económico lo permita. Es decir, que el libre mercado lo permite. Y toda una serie de herramientas de protección y apoyo como voucher a la vulnerabilidad, lo que se ha llamado también el bonismo, ¿no? Un bonito para cada cosa. También la solidaridad no desapareció del todo de lo popular, digamos, de la fuerza popular, sino que también la solidaridad estuvo como un emblema popular en este periodo que se enarboló importantemente con nostalgia de la mayor solidaridad que había en los periodos anteriores, también como un anhelo, es decir, algo a lo que queríamos llegar, pero también como un tremendo pendiente, ¿no? Y esta situación de tremendo pendiente, o algunos teóricos y estudiosos del periodo van a decir este tremendo abandono, está a las bases también de las movilizaciones sociales que empiezan a fortalecerse hacia el final de este periodo y que están hoy día de muy buena salud hasta la fecha de hoy. Simultáneamente hubo una línea de continuidad respecto del simulacro de la solidaridad y se termina por instalar una solidaridad de mercado en la cual concurren el Estado facilitando condiciones sobre todo a partir de una ley que permite disminuir la tributación con base a donaciones. Por un lado un tercer sector que se empieza a beneficiar de estas leyes obteniendo financiación de donativos empresariales y también otras fundaciones que emergen directamente vinculadas a empresas y además la participación de nosotros los ciudadanos los sujetos pero interpelados como consumidores altruistas es decir como personas que nos tenemos que dedicar solo a consumir pero que tenemos la posibilidad de hacer ciertos tipos de consumos que tienen efectos altruistas. Entonces ya no nos vinculamos directamente en la práctica solidaria sino que dejamos que la solidaridad esté mediada por el mercado. Y es así y esto es el contexto que queremos dar entre tenemos a la izquierda acá una imagen de uno de los programas más emblemáticos y diríamos más avanzados de los gobiernos de la concertación nueva mayoría yo creo que de eso se va a hablar en el coloquio siguiente de políticas públicas que es Chile protege Chile la red protege fíjense solamente en esto fíjense en el uso semiótico de algo parecido a una tarjeta de crédito por una parte pero por otro lado el cambio semántico ya no estamos hablando de derechos sino que estamos hablando de beneficios es distinto es muy significativo la diferencia entre un derecho y un beneficio un derecho es irrenunciable un beneficio es algo a lo cual tú puedes acceder siempre y cuando se te pueda dar es diferente luego el cambio semántico también entre el lenguaje de la equidad al lenguaje de las oportunidades perdón me cambié al lenguaje de las oportunidades entonces entre esta solidaridad altruista de Estado ultra focalizada y esta otra solidaridad que quise signar acá con una publicidad de una unión de dos empresas y una organización internacional de BASEMENT y de UNICEF y es así que la solidaridad viene algo que nos ponemos como quien se pone una camiseta de hecho acá aparece una etiqueta de ponte consciente y hay un llamado a ciertas conductas como no comer carne o ser donante entre ambas solidaridades o formas de la solidaridad digamos una mutualista de Estado bien acotada y de responsabilidad limitada y una solidaridad de mercado sin embargo en este periodo vuelve a aparecer con mucha fuerza esta solidaridad chilena emblemática que ha sido la de las ollas comunes y vuelve a emerger no estaba desaparecida que estuvo durante el movimiento estudiantil importantemente pero vuelve a aparecer con mucha fuerza a partir del estallido social y hoy día tiene una verga particular en esta mezcla de crisis sociopolítica y de desastre sanitario que es de lo que vamos a hablar ahora los dejo con Isidora Frías que les va a hablar de los antecedentes históricos de las ollas comunes adelante Isidora muchísimas gracias profe me vuelvo a presentar mi nombre es Isidora Frías estudiante tesista de quinto año buenas tardes a todos tal como dijo el profe es muy importante que hagamos esta visión a los antecedentes históricos que podamos entender un poco cómo era la olla común en Chile y sus antecedentes la olla común parte y los primeros antecedentes que nosotros tenemos es de 1930 las ollas comunes nacen producto de la crisis del salitre donde miles de trabajadores se trasladan a las ciudades para resolver sus necesidades de vida y de alimentación se ofrece desde la organización estatal una ayuda para entregar alimentos a los miles de cesantes que emigraron a Santiago donde también se les entrega leche a los menores de edad como se observa en alguna de las imágenes y luego las ollas comunes fueron utilizadas para enfrentar distintas huelgas del periodo luego en 1960 tenemos las huelgas por ejemplo como la del carbón o la huelga larga y también en el terremoto del año 1960 y también hubo una organización de familias en los distintos sectores que fueron afectados por este mismo terremoto luego en el periodo de dictadura con el golpe de estado debido al hambre los efectos de la dictadura el nuevo sistema neoliberal que estaba impuesto en el país y la posterior crisis económica en el año 82 impulsan a las comunidades a organizarse y ellas lo hacen frente a las ollas comunes siendo una de las respuestas de los sectores más populares para sobrevivir un país sin dictadura y vulneración de derechos en este tiempo estuvo muy presente las organizaciones de arpilleras de mujeres arpilleras y también lo vemos reflejado en las imágenes de estas mismas mujeres que retrataron la realidad que vivían en aquel tiempo post dictadura podemos ver la organización de las ollas comunes en momentos claves de la historia como fue por ejemplo en el año 2010 en el terremoto de Chile que se organizaba la comunidad para poder ofrecer la ayuda y ofrecer también aliento a quienes sufrieron pérdidas muy fuertes en el periodo como forma de sobrellevar la pobreza y destrucción que sufrieron estos sectores también podemos observar las ollas comunes acompañando distintos espacios de protesta y diálogo y manifestación como el movimiento pingüino en el año 2011 2012 y también como podemos ver en esta última imagen también las vimos en los mismos espacios del UTEM y en organizaciones estudiantiles ahora le doy paso a mi compañera Javiera para poder hablarles un poco de la actualidad de las ollas comunes hola a todos mi nombre es Javiera Pineda yo les voy a comentar respecto a las ollas comunes actuales antes de esto voy a hacer una pequeña contextualización respecto a esto el descontento el descontento social acá en Chile respecto al estallido social era de esperarse una crisis de esta magnitud producto de que las instituciones políticas sociales económicas y culturales no han sido el resultado de una deliberación de un país democrático más bien fueron diseñados e impuestos por quienes no creían en la democracia en plena dictadura militar ya la democracia en buena medida ha sido practicada como un asunto de expertos y no necesariamente la expresión de una ciudadanía es así como las protestas de este 2019 han tenido este contenido antineoliberal y explícitamente constituyente reflejado en los carteles en las consignas los gritos y también en las encuestas que hicieron en ese entonces el cómo se estábamos viendo el sistema la ciudadanía no respondía a los reales intereses que tenían las personas ya el estallido social viene a demostrar esa culpabilización de lo que creíamos que terminaba como la dictadura cívico-militar que negó los derechos humanos el creer que estábamos en tiempos mejores en un supuesto asis de paz para otros países pero la frustración y vivencia de muchas voces que habían callado durante todos estos años desde el estallido social aumenta de manera significativa las formas de organización comunitaria las personas comienzan a buscar formas de utilizar espacios los territorios de crear sentido de pertenencia hubo manifestaciones en todo Chile y en todas las comunas de Santiago y ahí es donde aparecen las ollas comunes aquí está bueno la imagen de una olla común esta fotito la saqué yo en la plaza dignidad ya en la zona cero era posible desde diciembre en adelante el estallido social comenzó a darse las movilizaciones los días viernes ya y en esta zona cero se encontraba por ejemplo esta olla común que son las mujeres de la ligua ya son mujeres que se organizaban para cada día viernes llevar una olla común ya la olla común se caracterizaba de estar en diferentes actividades sociopolíticas artistas micrófono abierto actividades de comparsa ilustraciones collage etcétera muchas actividades de diferentes tipos en alrededor habían otras ollas comunes también se daban en los territorios junto con las movilizaciones ya o sea por ejemplo en una comuna podían hacer un conversatorio y había una olla común dentro del estallido social la siguiente diapositiva por fin bueno y ahí aparece y ahí está la relación desde marzo del presente año en Chile y el mundo se enfrenta a esta crisis sanitaria a raíz de la pandemia del COVID-19 una emergencia de salud pública internacional y ahí donde se junta el estallido social y la pandemia ya que ambos han tenido este elemento central de discusión política la gran desigualdad y la precarización de las clases medias bajas y bajas que existen en Chile como menciona la autora Geis respecto al compromiso gubernamental con las personas y sus necesidades el estallido es uno de los detonantes fue la exigencia de derecho de protección social de los frágiles que existía tanto la salud pública la educación entre otras cosas que hemos podido ir viendo en la actualidad hay un presente estudio que se hace de FAO y CEPAL donde habla sobre la inseguridad alimentaria y como en Chile se asegura que un millón de personas podrían pasar hambre durante el estallido social la olla común es un instrumento de denuncia siendo parte de diferentes organizaciones de los diferentes territorios en Chile pero tras lo sucedido lo sucedido con el virus y las problemáticas de pobreza en el país es que se han retomado estas iniciativas individuales y colectivas la ayuda mutua los lugares de acopio de alimentos comedores populares ollas comunes mapas de ayuda colectividades que entregan canastas de alimentos huertos familiares pan amasado comunitario y un sinfín de muchas actividades solidarias que se han podido dar a través de la pandemia y esto para sobrellevar la crisis demostrando que existe un tejido social y que se ha podido ir fortaleciendo también las prácticas y los apoyos que han ido desarrollando las personas en los territorios una respuesta también a quizás la ineficiencia de lo que ha tenido el gobierno actualmente y por poder llevar la pobreza que está enfrentando muchas personas acá en Chile frente al accional del gobierno las ollas comunes aparecen como una red solidaria loable organizada y eficaz pero lo cierto es que su existencia no es deseable cuando queremos hablar de un país desarrollado porque no es posible que las personas no tengan que comer la continuidad de las ollas comunes también es una impronta de ver la falta de derechos y políticas públicas que entregan a las comunidades y las garantías fundamentales que merecen las personas respecto a la olla como una actual un número considerable de ollas se han denominado autónomos y autogestionados esto relacionado a la falta de creabilidad del gobierno y es a través de esta constante lucha contra el individualismo que las ollas persisten pues la cocina conectiva resulta mucho más accesible económicamente acceder a un plato de comida compartir el alimento y las problemáticas en relación al hambre en Chile no es algo casual por el contrario se inserta dentro de un régimen que ha provocado un enorme de costos de vidas que se observa en los diferentes momentos históricos del país lo que comentaba Isidora y se replica este modelo de solidaridad en la actualidad entregando una respuesta a las comunidades también resaltar que somos nuestras vidas están llenas de historias y somos las historias que vivimos y contamos es fundamental destacar el rol de la mujer que ha conformado la organización y participación de estas prácticas asociativas que hoy conocemos como ollas comunes la participación de la mujer es histórica y va más allá del manejo y la cocción de los alimentos son organizadoras de la vida social y ejemplos de lucha aquí podemos ver un mapa bueno existen diferentes iniciativas de catastro de las ollas comunes y de también campañas solidarias acá yo les voy a mostrar dos pero existen muchas más existen páginas web existen instagram facebook en todas las redes sociales y esta el primero es de una aplicación que se llama parar la olla ya esta aplicación en total reúne 582 ollas comunes y sabemos que hay más ya pero esto esto es lo que he podido recopilar y esto a lo largo de Chile para que vean más o menos la magnitud de las ollas comunes que hay en el presente el otro mapa ya este lo realizó la fundación vértice la fundación vértice es una ONG compuesta por un equipo interdisciplinar de mujeres que se dedican a los estudios urbanos y en este mapa podemos encontrar 158 ollas comunes ya a lo largo de Santiago y también de la región metropolitana en este caso los mapas solo están ubicados como en la zona de Santiago pero también es importante mencionar que las regiones también existen ollas comunes nosotros en esta oportunidad nos enfocamos en esto y bueno ahora les vamos a dar paso a los y las invitadas ya que ellos y ellas levantan su ollas comunes en el territorio vamos a pasar primero con un video de Villa Francia vamos a hablar y nos encarajamos a los colesantos y es Gracias. 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 que estaba sin trabajo yo veía que estoy sin trabajo pero por aquí en casa y tiene de algún modo algún amigo que te puede ser solidario contigo los señores ambulantes y empezamos con dos kilos de polo hicimos la calle en un edificio alguien mejorado y comenzamos y hacemos los domingos y apoyos municipales y de ningún político la hacemos claramente los amigos o gente que no conozco me han visto procesos y todas las fotos los materiales todos los martes coloco el menú de la que hacemos traer domingo y gente que no conozco me llamo por teléfono maldita y nos dice yo te doy a tres kilos de lentejas y así empezamos a hacer esta hojita llegamos cuatro meses ayer se cumplió muy contento porque aparte hacemos otras funciones que hemos juntado para hacer ya solidarias y 11 solidarias que salimos a repartir o que a los hermanos situación de calle que se encuentra en nuestra comuna hemos cortado también para hacer para llevar señal a nuestro vecino eso ha sido más que una olla común lo importante también de esta guita es que la gente le conformaba la de fascina y es que conocía empezó todo como un acto de amor que yo publicé y muchos amigos llegaron por seis y ya somos como diez que nos probamos esta guita y ha sido trajo muy precioso porque los amigos han llegado de todas partes también que no conozco y hemos tenido varias campañas y en este minuto tenemos este fin de semana en particular vamos a hacer una celebración del día del niño pero como está aquí de alguna manera porque vamos a un campamento pero nadie me llegó el dato de una persona y se escucha uno que no tiene tanto y que muchas veces se queja de la vida es que no tiene absolutamente nada alguien me quiere hacer alguna pregunta puedo seguir contando ¿Javi? ¿Me escucha? Sí Mari te escucho, gracias por... Dale, sigue Sí, dale Cuenta nomás Bueno, les cuento que el viernes vamos a hacer un horario con un grupo de amigos juntamos alimentos y los libertarios por eso les cuento hemos ido contando muchos amigos los libertarios de Chichunco que nos han de a libertar y que nos traen todos los fines de semana el trastito recién hecho y horneado para nuestros vecinos vamos a llevar alimentos allá son mis 500 amigos pero por eso no es lógico no podemos ayudar podemos ayudarnos llevamos solamente un camarote específico a 300 personas donde vamos a llevar alimentos como te decía cositas para los niños, jugos y el sábado en Vía Francia nos juntamos con otro grupo que es la avenida Víctor Jara el movimiento John Jara y vamos a hacer una dosis solidaria para nuestros amigos y los tiros y aquí donde quiero contarles también una parte súper importante que aparte no tenemos para hacer regalos porque esa no es nuestra visión de vida sino que también es educar poder educar como decía es interesante escucharla a ustedes y al profe que muchas veces la gente no sabe de la historia y cómo comentarla hoy y por qué yo les quiero dejar unos minutos con la amiga Mara que es parte de la grita común donde hicimos un pequeño libro que se lo vamos a pegar en el colegio donde trabajamos y a varios alumnos para que no puedan leer pero quiero que después de unos minutos de qué se tratan de hacer el puerto maravilloso Mara Hola, me llamo Mara Cabrera soy parte de la olla común hoy por ti mañana por la Alameda y por para dar un símbolo del día del niño ahora en vez de dar un regalo o algo capitalista que no sé de todo esto neoliberal que hablaron quisimos dar más que un regalo es como un poco de educación a todos los niños y con mi amigo Víctor Monsalves hicimos un libro para educar con cosas que en el colegio no se pasan de buena manera o los niños no tienen mucho conocimiento el libro va a contar es chiquito pero con mucho amor tiene las temáticas de derecho humano los derechos del niño feminismo las disidencias sexuales los pueblos originarios y la parte toda la parte mapuche como el cultún para los mapuche es súper importante casi como el calendario maya vamos a hablar también de cómo Chile es un estadio único y debería ser un estadio plurinacional incluyeron el pueblo mapuche como un estado del huelipán y también vamos a tomar esto de las ollas como nacieron cómo van surgiendo cómo están muy incluidas en la actualidad y al final vamos a incluir como un glosario pero con palabras simples para entender cosas que a los niños no se les explica como los partidos políticos la asamblea constituyente qué no sé pues qué es el senado qué es el congreso estas cosas van a ir todas en un libro que vamos a imprimir nosotras vamos a armarlas así como muy artesanal artesanalmente pero se va a entregar dentro de nuestra olla a todos los niños que vamos a llegar nosotros y también a otras bellitas comunes para ver si se puede difundir más y que llegue a más y eso muchas gracias eso y con eso estamos ahora trabajando así que yo estoy bueno lo voy a hablar porque somos un grupo de personas la verdad puros amigos pero yo me siento inmensamente maravilloso me emociona hablar porque cuando uno cocina con amor a la gente ayuda a cocinar de verdad pero cuando uno cocina sabe que hay gente que no tiene nada de repente y no se deja de nada en realidad lo tiene todo me siento maravillada agradecida por esta por este camino que me tocó para compartir y poder la solidaridad así que aquí estamos hoy por ti mañana volver a ver eso gracias muchísimas gracias María muchísimas gracias Mara vamos a darle ahora el lugar del testimonio de Ricardo de la Olla Común Loprado Territorio 1 voy a compartir pantalla nueva para compartirles el pequeño videito también acá como ven tiene un emblema con este famoso personaje del movimiento social no es cierto no es cierto no es cierto que no es cierto que no es cierto para Gracias. Muchas gracias. Retomamos entonces ahora con Ricardo, que lo vi que había ingresado al aula. Ricardo, te escuchamos. ¿Aló? ¿No sé si me escuchan? Ah, Ricardo. Sí, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Hola. Muy bien. Disculpen un poquito el atraso y que estaba un poquito ocupado. Tuvimos un pequeño inconveniente estos días en nuestra ollita, pero les voy a contar más o menos el tiempo que llevamos. Nosotros empezamos el 21 de mayo a levantar nuestra ollita en Loprado, específicamente en la población María Luisa Bombal. Esto queda como en el límite de Loprado, entre Cerro Navia y Pudahuel, como justo en ese extremo. Hicimos la olla en ese lugar porque nosotros estamos justo en esa esquina, está el persa teniente Cruz, y producto de la cuarentena y todo esto que ha pasado, cerraron el persa. Entonces quedó mucha gente sin trabajo. Entonces, por lo mismo, nosotros tuvimos que levantar esta olla y precisamente por eso elegimos este lugar, porque pensamos que era el mejor lugar para trabajar. Actualmente seguimos con la olla, partimos un día sábado, mantuvimos el día sábado, después sumamos el día martes y el día jueves, producto también de la necesidad que ha habido en nuestro territorio y especialmente en nuestra población, por lo que les acabo de explicar. Somos alrededor de 12 personas a las que estamos constantemente trabajando. Todo es autogestionado, nos movemos mucho con las redes sociales, tenemos un par de compañeros que son parte del equipo, que son más jóvenes y ellos se manejan mejor en el tema de las redes sociales. Ellos no son muy buenos para eso. Pero ellos han conseguido muchas cosas, han habido algunas fundaciones que nos han ayudado, algunos profesores, y mucha gente, mucha gente, que nos ha ayudado a levantar la olla. Nosotros mismos al principio nos costó mucho, porque los recursos los empezamos a conseguir entre nosotros, pero ya después hicimos todo un equipo de apoyo que nos está ayudando y hasta el día de hoy todavía seguimos en pie preparando estos tres días a la semana. En realidad nosotros siempre decimos que descansamos solamente el domingo, porque los días previos a la olla nos juntamos también a precocinar, que siempre hay que pelar papa, no sé, zapallo y esas cosas, que yo creo que es la experiencia de toda la olla en realidad. Entonces al final trabajamos seis días a la semana nosotros. Pucha, ¿qué podemos rescatar de esto? Como lo positivo, a veces nos preguntan, no sé, por la casa, nuestra amistad, y nos preguntan cómo nos fue en la olla. ¿Cómo nos fue en la olla? No sé, a veces no sabemos si bien o mal, porque bien porque cumplimos, pero mal porque hay mucha gente que necesita. Y también, como les decía, hay mucha gente que nos está ayudando. Así que nos sentimos bien con la misión cumplida. Y también educando a la gente. Tratamos de educar a la gente, de explicarle por qué estamos nosotros haciendo eso. Nosotros estamos completamente claros que nosotros estamos haciendo un trabajo que desde el gobierno, desde las autoridades centrales, nos baja la ayuda a los territorios, nos baja la ayuda a las poblaciones. Entonces, nosotros estamos en este momento asumiendo ese trabajo de ayudar a la gente, pero sí con conciencia, con conciencia obviamente de clase, y con una conciencia política muy clara, que no es partidaria, pero sí es una conciencia política, trabajando con la gente. De esa forma, explicándoles que nosotros nos hacemos caridad. No somos, por ejemplo, el hogar de Cristo. Nosotros estamos ahora, en este momento, sufriendo ese trabajo que es lo que debería corresponder al gobierno, pero lo hacemos encantados, con el corazón lleno. Y vamos a seguir, vamos a seguir hasta que los medios nos den, hasta que las fuerzas nos den, hasta que esto se acabe, hasta que esto se acabe, y trabajando, trabajando como siempre lo hemos hecho en realidad. Y eso, no sé qué más, no sé si me ha alargado mucho, estoy bien. Muchas gracias Ricardo, vamos a, te agradecemos tu testimonio, vamos a darle el paso a la palabra a Felipe Aránguiz, de la Olla Común, de la Junta de Vecinos y Vecinas de Calajas. Y después, Ricardo, vamos a tener una palabra abierta para que las personas que están aquí les puedan hacer preguntas, sobre todo a ustedes, ¿no? Pero sin embargo, también a todos los que estamos acá. Eso. Bien, voy a continuar la presentación, entonces, con un pequeño videíto de la Junta, de la Olla Común, de la Junta de Vecinos, de Vecinas y Vecinos, de Blanco y Encalado. Ahí va. Ahí va. Gracias. 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 Profesor, si fuera posible conectar el audio porque están comentando que no se escucha para nada el video y tampoco se han podido escuchar los videos anteriores. Gracias. 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 Bueno, eso fue el video de la Olla Común de la Junta de Vecinos y Vecinas Blanco Encalada. Felipe, te damos la palabra. Muchas gracias por compartir ese video. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Felipe Arangui. Bueno, el video de fondo tiene una canción de rap chileno que lo hizo un estudiante de trabajo social también que nos están acompañando y ayudando. Bueno, comentarles que nuestra experiencia solidaria nace desde una iniciativa de la Junta de Vecinos en conjunto con la comunidad. Ya nosotros somos una directiva que lleva poco tiempo, dos años, acá en el barrio, en una comuna que se caracteriza por ser muy conservadora, tal vez muy arribista también. En donde, posterior a la dictadura, ha estado permanentemente la derecha en tal día, con una experiencia de la concertación con Calvinato A, pero que en el fondo los vecinos y las vecinas de esta comuna han mantenido, digamos, a estos partidos políticos, digamos, en el poder comunal. Desde esa realidad, digamos, nosotros antes del estallido social comenzamos a desarrollar un trabajo de tratar de levantar esta organización comunitaria y empezar a vincularnos con la comunidad, hacer comunidad en el fondo. Ya el clientelismo ha hecho mucho daño, digamos, a estas organizaciones comunitarias y nosotros con un grupo de vecinos, digamos, y amigos, nos dimos cuenta de que en el fondo desde este espacio comunitario teníamos que ser capaces de cambiar estas relaciones sociales a nivel local. Desde ahí comenzamos a hacer un trabajo, luego, bueno, a propósito del estallido social, empezamos también a generar espacios de conversación. Tuvimos una experiencia, un cabildo, que después pasó a hacer una asamblea territorial acá en el barrio, y luego de esa experiencia, bueno, vino esta crisis sanitaria, que en el fondo nos hizo desde la discusión constituyente propiamente tal, nos llevó a ver de qué forma solidarizábamos y generábamos un vínculo con la comunidad, sobre todo con quienes más lo necesitaban. Desde ahí, nosotros, como primera experiencia, empezamos a juntar donaciones de mercadería, porque como juntas vecinos no teníamos la infraestructura para poder entregar y hacer hoy a la olla común. Era una de las ideas para desarrollar, pero en el fondo no teníamos la infraestructura y no podíamos iniciar un proceso de la olla común. Al calor de esta iniciativa, hicimos una rifa en donde empezamos a generar, que la gente, los vecinos empezaron a participar mucho, afloró mucho la solidaridad, empezamos a entregar canastas familiares a vecinos que particularmente necesitaban, y tenían o estaban cesantes o en el fondo no tenían alimento, junto también con familias que estaban contagiadas con COVID. Y en ese transcurso, una familia acá del barrio, ellos tenían un restaurante y producto también de la pandemia tuvieron que cerrar, y nos propusieron poner a disposición su infraestructura para poder generar esta olla común. Obviamente, nosotros como organización no lo dudamos, le dijimos que sí, empezamos a planificar, anunciamos a nuestros vecinos que teníamos esta inquietud, y también ahí varios vecinos se pusieron a disposición de ayudar, tanto en la elaboración, en la coordinación, como también para donar. Hoy día llevamos tres meses en esta olla común, seguimos entregando canastas familiares o cajas de mercadería, dependiendo de la cantidad de personas en el hogar, y además también entregamos 11 los días miércoles y viernes. Ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, porque de alguna manera, no sé si en todos lados ha sido así, acá por lo menos esta experiencia nace también coordinada desde la Junta Vecina. Entonces eso fortalece el trabajo de alguna manera que estamos desarrollando nosotros, fortalece el vínculo con la comunidad, y yo creo que releva el rol que debe jugar una organización comunitaria como la Junta Vecina. Acá muchas juntas de vecinos están cooptadas por personas que en el fondo se dedican a administrar estas organizaciones, y generalmente son afines a la alcaldía, digamos, de turno. Entonces nosotros por lo menos hemos mantenido la autonomía que tiene que tener una organización comunitaria como la Junta Vecina. Hemos tratado también de democratizar el conocimiento a través de conversatorios, conversatorios relacionados con temas constituyentes, relacionados con temas de cómo, por ejemplo, resolver dudas respecto al acceso a los beneficios sociales que hoy día se han presentado por parte del gobierno, ayudándolos también, y ahí el trabajo vinculado con la Universidad UTEM también ha sido importante en poder orientar a nuestros vecinos. Porque sabemos que en el fondo más allá de entender, y tal como ustedes lo planteaban al principio, entender que esto es parte de la crisis del neoliberalismo, de estar comprometido también con una lucha de cambiar los grandes paradigmas de este modelo, la gente también necesita comer. Entonces, en el fondo, esta ayuda, digamos, que tiene que ver con varias iniciativas, creo que ha sido beneficioso. Los vecinos están mucho contentos, digamos, por nuestra gestión, muchos han ayudado de forma anónima con mercadería para las ollas comunes o con dinero. Entonces, la verdad es que ha sido una experiencia sumamente interesante desde el punto de vista de la organización comunitaria, para nosotros. Hemos sido capaces también de poder aportar y ayudar a otras ollas comunes del sector dentro de la comuna, con, no sé, con mercadería, de repente, no sé, hemos tenido plata y hemos comprado esto de envase de plástico y hemos regalado a otras ollas comunes que no han tenido, y también hemos ayudado a varias comunes de otras comunas, por ejemplo, a una del Cerro 18 en Lobarnechea. Entonces, ha traspasado frontera nuestra iniciativa, y la verdad es que yo creo que es, como en perspectiva, digamos, creo que va a ser muy favorable para nosotros, digamos, por poder seguir desarrollando. Muchos vecinos se quieren inscribir en la Junta de Vecinos, no estamos atendiendo, porque está por seguridad, digamos, para todos, pero muchos vecinos se han dispuesto a querer inscribirse y ser socios de nuestra Junta de Vecinos, y para nosotros eso nos quiere decir que vamos por buen camino, ya, porque desde un agotamiento de este tipo de organizaciones, en muchos lugares, la participación ciudadana antes de octubre era mínima, y hoy día, al menos acá en este barrio, ha florecido también la idea de querer participar y hacer más cosas, entonces, desde ahí creo que hemos hecho un buen trabajo, o al menos se nota, digamos, o lo notamos nosotros, digamos, en lo que nos dicen los vecinos. Eso. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Lamento mucho, no me di cuenta que tenía que apretar una casilla especial para compartir los videos con audio, y me he quedado en cuenta que se los compartimos, lo siento mucho. Quizás al final de la conversación los podemos pasar los tres para los que quieran verlos, ¿sí? Los pasamos de nuevo. Muy agradecidos por los testimonios de María, de Mara, de Ricardo y de Felipe. Dejamos la palabra abierta para quienes quieran participar, ya sea a través del chat, o tomando el turno de palabra así a viva voz, o creo que hay un recurso también, algunos tienen un recurso de levantar la mano. En fin, como sea, lo importante ahora que podamos conversar, hemos tenido testimonios y aportes enriquecedores, y yo creo que si no hemos unido acá es porque tenemos ganas de hablar sobre este tema. Así que se pueden hacer preguntas directas, comentarios, como quieran. Víctor Acuña, todavía levanta una mano, después Juan Carlos. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Ahora, sí, va a decir que sí. ¿Sí? Mi nombre es Víctor Acuña, yo pertenezco a un colectivo que se llama La Cuchara Revoltosa, y que nosotros nacimos en el estallido social, primero como una forma de apoyar lo que estaba ocurriendo, entonces empezamos a contar recursos para regalar antiparras a la gente de la primera línea, y insumos médicos a los equipos que conocíamos, y luego tuvimos algún anclaje territorial en Pudahuel, porque yo trabajo ahí. Y cuando empezó esto, empezamos a generar ese mismo dispositivo de trabajo tratando de apoyar a ollas comunes. Y una de las cosas que nos ha funcionado bastante bien es que empezamos a generar una red de ollas comunes a través de un grupo de WhatsApp, que hoy día tiene cerca de 40 de las 70 ollas comunes que están funcionando en Pudahuel, y la verdad es que ha sido una súper bonita experiencia, porque una de las cosas que va generando el estrés mismo de las ollas comunes es un poco el sentirse abandonado, la soledad, la incertidumbre. Y en ese sentido, el que los chicos trabajen en red facilita, por ejemplo, el compartir experiencia, pero también facilita o fortalece las redes de cooperación, que por ahí uno de los presentadores comentaba en términos de poder compartirse los pocillos de plástico, como se llaman los insumos, las donaciones que tienen. Entonces eso puede ser una súper buena experiencia replicada. Y eso también nos ha permitido comprar juntos. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos haciendo compras a varias ollas comunes de carne vegetal, por ejemplo, en sacos de 25 kilos, que los conseguimos a 30.000, 32.000 pesos cada saco. Y claro, cuando te lo venden a ese precio, porque necesitáis 500 kilos, nosotros compramos 500 kilos, 600 kilos, y los repartimos en las ollas comunes. Entonces eso permite que el costo sea menor, y que además el impacto sea... que en definitiva las ollas comunes por sí solas no pueden cubrir esos volúmenes. Lo mismo con los pocillos de Plumaví, que también en este momento los estamos comprando entre todos, y eso permite que los compremos a un costo mucho más barato. Entonces quería compartir esa experiencia, porque pienso que pueden ser súper valiosas en términos de poder generar también ciertas redes, que además después se despliegan en otras acciones sociales, como se ha dado mucho, por ejemplo, en Pudahuel, que en las mismas ollas comunes han organizado grupos anexos que permiten acceder a los beneficios del gobierno, a las postulaciones de lo IFE, al retiro del 10%, que son cosas que en las poblaciones no todo el mundo tiene acceso a internet, o no todo el mundo sabe hacerlo. Entonces ese trabajo en realidad de alguna forma ha servido bastante, quería compartirlo con ustedes. Muchas gracias Víctor, te vamos a contactar, muy interesante tu experiencia. Yo encantado. Gracias. Y están las manos levantadas de Juan Carlos Rivera, Elizabeth, Ailera y Víctor Acuña. Hola, ¿me escuchan? Bueno, mi nombre es Juan Carlos Rivera, como me ven ahí, yo soy estudiante de trabajo social, vivo acá en Chillán, en este año, en mi tercer año, y he participado en operativos sociales que hemos hecho acá en las poblaciones, donde hemos incorporado un kit de servicios. Y yo escuché muy atentamente lo que ustedes decían, y fundamentalmente la experiencia de Felipe Arangui, es una experiencia bastante completa, porque se logran varios objetivos ahí, que fundamentalmente, saliendo un poco del efecto asistencialista, logramos una conexión con la comunidad. Y esa interacción es súper potente, es súper potente. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿quién me pueda responder? ¿Qué dificultades encontraron ustedes cuando implementaron estas ollas sociales? En términos de organización, recursos, ¿cómo los reúnen? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? ¿Qué dificultades encontraron cuando han hecho las ollas sociales? Las ollas, digamos, esta actividad de ollas sociales. Eso. ¿Quién quiera contestar? Adelante, Felipe, Ricardo, María. Desde nuestra experiencia, tuvimos algunas complicaciones relacionadas con la parte económica. Porque si bien afloró la solidaridad, esto no fue de un día para otro, digamos. Igual costó un poco. Costó un poco también desde esa confianza de querer ayudar. Nosotros tuvimos que gestionar no tan solo con los vecinos. Los vecinos entendíamos que la mayoría necesitaba ayuda, más allá de tener la capacidad de entregar ayuda. Entonces tuvimos que gestionar y acudir a diferentes partes, digamos. No sé, conocidos u otras instituciones. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos el Museo Histórico Militar, que a mí en lo particular no me llevó muy bien con los milicos, pero en el fondo son un actor del barrio y lo entendemos así. Y tuvimos que acudir a ellos a solicitarles ayuda, por ejemplo. A los supermercados también. También les tuvimos que pedir ayuda. En principio no cerraron las puertas, pero tuvimos que presionar para que se pudieran poner con el barrio que acoge a estos negocios. Entonces también tuvimos algunas dificultades con el municipio, producto particularmente de los permisos. Tuvimos que también ahí ponernos un poco más pesados, entendiendo de que nosotros estábamos resolviendo una falencia que hoy día tiene la institucionalidad. Y así se lo planteamos, digamos. Y desde ahí tuvimos, ellos nos tuvieron que entregar los permisos que correspondían. Así que eso. Por lo menos esas son las dificultades que nosotros tuvimos. Hoy día ya estamos un poco más resueltos, digamos. No sé si tal vez María o Ricardo quisieran agregar o contar algo de su experiencia sobre la pregunta de Juan Carlos. O aprovecho de agregar otras preguntas. Acá en el chat, Angélica les pregunta cómo ha sido la participación de la ciudadanía en las ollas comunes. A María, a Ricardo y a Felipe. Y también está Belén, que quiere hacerles una pregunta. Adelante, Belén. Así recogemos las preguntas y ustedes las pueden contestar. Belén, te escuchamos. Hola, buenas tardes. En vez de pregunta, más bien quería comentar un poco la experiencia de la vida normal en relación a las ollas comunes y las actividades solidarias que se están levantando. No sé si lo puedo comentar en otro momento o ahora. Hagamos lo siguiente. Quizás permitamos que María, Ricardo y Felipe contesten la pregunta sobre cómo ha sido la participación ciudadana. Y después te damos el turno, ¿te parece? Sí, claro. Vale. O también pueden contestar la pregunta sobre las dificultades, digamos, que es la que presentó Juan Carlos. Bueno, yo básicamente dificultades, dificultades no hemos tenido. La verdad, al contrario, ha sido un objeto de la comunidad muy grande que nos ha llegado hacia nosotros. Probablemente por la misma necesidad que teníamos todos. Y no hemos tenido ninguna cosa que hacemos, porque en el contexto de pandemia que no se juntara la gente, una junta de decir un objeto local, y un amigo nos ayuda y hacemos, tenemos una lista de personas que le entregamos. No hemos tenido ninguna dificultad. Y sí comparto lo que dice la pregunta, que dice la amiga. Efectivamente, la ciudadanía se ha comportado de una manera maravillosa. La solidaridad que mucho, por lo que tú comentabas, el chico de la historia, que nosotros fuimos solidarios, creo que se volvió al vecino, al preocuparse del vecino, que es cómo está. Todos andábamos preocupados de los modos, teníamos mucha vida. Tengo la sensación de haber estado como en otro país, como que no es lo mismo. Y ahora hay un compromiso tan grande en los vecinos. ¿Con qué te aportes a partir de semana? Ponemos en el menú, pues es mi experiencia. Mi vecino es gente que no conozco. Entonces creo que ha sido, dentro de todos los malos que ha sido la pandemia, triste para muchas personas, muchas familias dentro del mundo. Ha sido una experiencia muy linda, lo que hemos compartido, como ya estamos. En esta lista, como les contaba, no solamente damos alimentos, hacemos ejercicio social de hogares, podemos ir. Tenemos una nueva ejercicio social, que efectivamente nos permite ayudar, de otra manera también a los vecinos. Hemos acudido también a otras ollas comunes de otras comunas, efectivamente. No tenemos tanto, pero lo poco que tenemos, creo que lo hemos compartido. Y esto se ha multiplicado. Creo que el ayudar a otra persona ha sido, la verdad, algo maravilloso. Como les contaba, viene la muda seronaria. Y muchos amigos querían incorporar. Eso vio como la, contestando a la pregunta sobre la ciudadania. Creo que todos nos hemos contado, nos hemos contado de alguna manera. De una manera que nos estábamos acostumbrados, porque estábamos siempre pensando en el individuo, que no íbamos a comprar, que no andaban el mejor auto, verdad, la competencia. Y luego volvimos a abrazarnos, abrazarnos físicamente, pero llegamos al corazón de todas las personas. Esa es la experiencia. Si Ricardo, Felipe, quieran aportar algo más. Sí, yo quería responder la pregunta que hicieron. Bueno, nosotros entregamos entre 500 y 600 porciones de platos de comida cada domingo. Y entregamos 250 porciones de 11 los miércoles y los viernes. Y otra de las preguntas que vi en el chat, nos financiamos, bueno, básicamente con ayuda de los vecinos y las vecinas. Y algún, bueno, también creo que es importante rescatar, hay una organización que se llama Map8, y ellos nos han ayudado permanentemente con alimentos. No sé, algunos sacos de papa, fruta, y otras cosas, digamos. Y también, bueno, la verdad es que nosotros acudimos a todos los actores sociales del barrio, no tan solo a los vecinos como tal. Y por lo tanto, desde ahí hicimos contacto con una iglesia católica acá del barrio, en donde, como actores de este barrio, les pedimos ayuda, en fondo. Y ellos nos han aportado con vales de gas. Entonces, eso ha hecho que, en el fondo, el gasto sea más bien en la alimentación que en la parte del equipamiento, digamos, de la bella común. Muchas gracias, Felipe. Tenemos palabras solicitadas, entonces. Entonces, están Belén, está Claudia Fedora y Matilde Montt. Las damos en ese orden. Escuchamos, Belén. Hola. Bueno, yo les quería comentar un poquito acerca de la experiencia desde Quinta Normal, cómo ha sido el tema de la solidaridad. Principalmente, en la asamblea en la cual yo participo, no se hacen ollas comunes, sino que se hacen acopios. Pero estos acopios van como en cajas de mercadería a las familias, y también van en aporte a las ollas comunes que hay dentro del territorio. Siguiendo la lógica de solidaridad, me parece importante comentarles también a los compañeros que están participando de otras organizaciones, de ollas comunes y asambleas territoriales, comentarles acerca de nuestra red de abastecimiento, que lleva un par de meses, hace poco se levantó, y que nace desde la necesidad de poder comprar juntos nuestros alimentos, poder contribuir a la soberanía alimentaria, poder comprar a costos populares y económicos, dándole un sentido político a nuestras prácticas de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la red de abastecimiento, hambre de rebeldía, que la pueden encontrar también en nuestras redes sociales, compramos de manera en conjunto, hacemos todo el proceso de tomar en contacto a productores agrícolas dentro del territorio, o dentro de la región metropolitana, alimentos nutritivos, alimentos sanos, alimentos que no nos ofrecen muchas veces los supermercados a precios accesibles. Entonces, estamos comprando, como les dije anteriormente, de manera juntes, actualmente somos 26 familias en las que pertenecemos a esta red de abastecimiento, hambre de rebeldía, trabajamos con distribuidores locales, como Poyuyapu, que está en la comuna de Quinta Normal, y también con otra organización que hace vínculos con otros productores agrícolas, que se llama Pueblo a Pueblo. Les aprovecho de comentar que este domingo tenemos un conversatorio de autoeducación, que es para conocer las lógicas de economía popular que pretendemos levantar dentro de este territorio, y también conocer a otras organizaciones de economía popular que se están desplegando a nivel nacional. Entonces, apostamos mucho por la autoformación, autoformación consciente, autoformación también política, que queremos compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos, contarles cómo nos hemos ido organizando, cuáles son nuestros proyectos a mediano y largo plazo. Acá con otra compañera, con la Vale, también trabajamos juntas en ese red de abastecimiento. No sé si la Vale nos quiere decir algo más. Bueno, si no, muchas gracias Belén. Oye, te vamos a contactar también para seguir conversando. Le damos entonces las palabras que estaban solicitadas. Estaban Matilde Montt y Claudia Fedora. Matilde, te escuchamos. Ya, pensé que estaba Claudia antes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gusto de verlas, mis queridas estudiantes Isidora y Javiera. Quería preguntarle, bueno, ¿cómo se financian en general? Que algo ya, digamos, dijo Felipe y Belén, ¿cómo se financian las ollas comunes? Y lo otro que me surgió desde un comienzo, porque yo también participo, no he estado en forma presencial en las ollas, pero sí participo y estoy muy en contacto con la Asamblea Territorial de la Población Santa Julia, donde hay como ocho ollas comunes. Gracias. Tenemos esa pregunta de Matilde, y Fedora la dejó en el chat. Claudia Fedora pregunta sobre cómo ha sido... No, no, no lo he dejado en el chat. Pero alguien preguntó. Ah, es otra Claudia. Ah, que pregunta sobre la relación con los migrantes y el racismo. Y Claudia, dale tu pregunta entonces. Sí, mi comentario y pregunta también. Bueno, se nota un enorme esfuerzo, un esfuerzo impresionante de trabajo, de organización de estas ollas comunes, ¿no? Entonces la pregunta es cómo trascender a las ollas comunes, en el sentido de qué va a pasar después de la pandemia, qué va a ocurrir con la organización social, porque cada vez más se va a ir militarizando el territorio. Esto va a venir, o sea, es un tema que tiene que ver con América Latina en su conjunto. Entonces, cómo se van a organizar los territorios después de esta pandemia, después de esta emergencia, y cómo la olla común trasciende también ciertos temas, ¿no? De pasar de alimentar a la población, de dar un servicio solidario, una cierta, entre comillas, a lo mejor, beneficencia, a otros temas, ¿no? Estoy pensando, yo entiendo que es un tremendo esfuerzo, pero cómo empezar a pensar en una alimentación consciente, ¿no? Del pueblo, cómo se alimenta el pueblo. También discutir más el papel de las mujeres al interior de la olla común, ¿no? A esta idea como de la mujer siempre en el tema de, bueno, veo que están integrados hombres también en la olla común, ¿no? Pero cuál es el papel, como cuestionar o discutir el papel de las mujeres en la olla común. Y también pensé en la soberanía alimentaria, ¿no? Que son temas que preocupan. Cómo la olla común puede abastecerse ya, no de donaciones, sino que la misma gente, tal vez, que depende de la olla común, empezar a hacer iniciativas en que se puedan en los territorios hacer huertos, ¿no? Huertos comunitarios, que son iniciativas que se están haciendo en varios países de América Latina. O sea, como un poco la idea es trascender a la olla común, ¿no? En términos de que sea un salto cualitativo. Y lo otro que es para los investigadores es incluir, creo que falta desarrollar más el papel de los movimientos de mujeres y del movimiento feminista en todas estas iniciativas de solidaridad. Es una dimensión que creo que debieran profundizar. Eso nada más. Muchas gracias y es un gran esfuerzo, ¿no? La felicitamos a toda la gente que está participando en la gestión y autogestión de las ollas comunes. Bien, entonces tenemos las preguntas de Fedora sobre territorio y esa idea de cómo la olla común puede ahondar en procesos quizás políticos-organizativos más permanentes y más profundos. Hay también una pregunta. Hay dos preguntas en el chat, al menos. Hay una de Gabriela Gutiérrez, la planteó. Que quiere saber cómo les ha ido con la relación entre procesos autogestionarios y de pronto ciertas iniciativas municipales que han intentado apropiarse de los procesos autogestionarios. Hay una pregunta también sobre alguien que plantea que parece que se ha sabido que en algunas ollas comunes los migrantes han sido discriminados. Entonces, ¿cómo les ha ido también ahí en esa situación de ollas comunes y las relaciones interculturales? Es otra pregunta interesante. Les escuchamos. ¿Quiénes nos pueden comentar sobre eso? María, Felipe, Ricardo. Bueno, en nuestro caso particular de nuestra ollita, efectivamente hay muchos migrantes. Así, no hemos tenido ningún problema. Al contrario, sí tengo relación con el estilo de muchas ollitas, efectivamente. Pero, por ejemplo, en una olla en particular cuando hay unas filas que se presentan los mexicanos. Pelean entre ellos. Entonces, somos nosotros los que nos ofendemos, que no tiene por qué estar acá. Y me parece una realidad en lo personal tan cruel porque todos estamos en la misma situación. Eso básicamente nos estamos con muchos migrantes. Donde hemos podido ayudarle todos. Ya, yo, desde nuestra experiencia, el barrio Mata Norte se encuentra entre Mata y Alamea. Entonces, es un sector de la comuna de Santiago que tiene harta población migrante. Nosotros, desde todo el tiempo que hemos desarrollado un trabajo en la Junta de Vecinos, hemos tratado de vincularnos con los vecinos migrantes. Y la verdad es que la relación ha sido abierta e igualitaria para todos, digamos. De hecho, a propósito de esta olla común, y a propósito de lo que pasó en Estados Unidos con el asesinato de este ciudadano afrodescendiente, nosotros hicimos un conversatorio en donde trajimos esa expresión del racismo a nuestro país. Y tuvimos como invitada a una compañera dirigente a Mapuche y a una compañera que es de una organización de migrantes, ella es colombiana. Y hablamos acerca del racismo en los espacios locales. Entonces, la verdad es que hemos tratado de desarrollar, para nada hemos discriminado a nadie, digamos, de ninguna manera. Respondiendo también a la otra pregunta en relación a cómo nos proyectamos. Bueno, como dije al principio, esta experiencia se relaciona con una organización comunitaria. Por lo tanto, entendemos que el trabajo de esta organización comunitaria debe fortalecerse. Fortalecerse y vincularse con las necesidades que tienen los vecinos. Bueno, hace poco hicimos, y en el marco también de esta pandemia, hicimos una encuesta cuando vimos que muchos vecinos, porque tenemos un grupo de WhatsApp, por ejemplo, donde hasta antes del estallido social habían 50 personas. Hoy día tenemos 200 personas en este grupo WhatsApp. En las redes sociales teníamos, no sé, 200 seguidores. Hoy día tenemos 700 seguidores. Entonces, sabíamos que esto ya estaba trascendiendo, y un poco la gente estaba viendo, y los vecinos y vecinas miraban, digamos, lo que estábamos haciendo. Y desde ahí hicimos una encuesta donde preguntábamos justamente cuáles eran las inquietudes y las necesidades de la comunidad. En el fondo tiene relación con el interés que tenemos de leer justamente lo que los vecinos requieren para que esta organización comunitaria pueda cumplir el rol que debe cumplir, digamos, de acuerdo a lo que fueron hechas. Y esto también se enmarca en los 50 años que cumplimos en diciembre de la Junta de Vecinos. Entonces, creemos que, claro, la proyección es que en el fondo podamos generar más organización social. Ojalá organizar espacios de mujeres donde se hable acerca del feminismo. Ojalá desarrollar un trabajo con jóvenes particularmente, y hoy día no tenemos mucho vínculo con ellos. Y con los adultos mayores, que si bien son los que más participan, pero hay muchos adultos mayores que viven en edificios y que no se relacionan con el entorno. Entonces, pensamos que a propósito de las condiciones que se vienen post-pandemia, de ocupar el espacio público. Acá tenemos una plaza, tenemos el Parque Almagro, hemos cerrado la calle para hacer otra iniciativa, y creo que por ahí va el camino, digamos, de ocupar el espacio común para que los vecinos se organicen, digamos, y ejerzan el rol que también la ciudadanía debe cumplir. Digamos que ocupar los espacios, discutir de todo lo que quieran. Hoy día hay una experiencia muy interesante acá en la comuna con organizaciones sociales y políticas, en donde estamos generando una propuesta de alcaldía constituyente. En el fondo es un espacio de oposición a los gobiernos que han estado locales y estamos generando una propuesta al municipio desde los barrios. Como experiencia ha sido bien interesante, las discusiones también hemos invitado a muchos vecinos y vecinas. Entonces, más todavía con lo que se viene con el proceso constituyente, que nosotros también creemos que es algo que debemos poner en el centro, porque en el fondo hoy día el Estado no esté dando el ancho, tiene que ver justamente con temas relacionados con el rol que debe cumplir el Estado, digamos. Y desde ahí creo que es sumamente importante poder generar las condiciones para que los vecinos y vecinas se eduquen, se autoeduquen, y los que ya sepan, bueno, empezar a generar una sinergia que permita que las personas tengan los elementos necesarios para que el 25 de octubre, ojalá, vayan todos, y ojalá que cambiemos esta situación. Esas son las proyecciones sociales. Muchas gracias, Felipe. Yo no sé si Ricardo, que ha estado más silencioso, quiera compartir. Hay varias preguntas que se han hecho sobre la relación de la iniciativa Olla Común con municipios, en el sentido de tendencias de algunos municipios a apropiarse esto, sobre las ollas comunes y su relación con lo intercultural, particularmente con la gran población migrante que hay en la ciudad, también sobre las proyecciones de la Olla Común en política. No sé si quieras comentar algo, Ricardo, sobre esas preguntas. Sí, mira, si bien, Antonio, la relación que nosotros por lo menos tenemos con el municipio, a Carlos Prado nosotros estamos también unidos en una coordinadora de ollas comunes, para que todo comenzó, todo comenzó también como decía Felipe, en nuestra comuna. Nos organizamos al principio con Cabildo, que fue como una espontaneidad la que se dio, yo creo, en la mayoría de los territorios. Después nos conformamos con una asamblea comunal, esa asamblea empezó a crecer y nos dividimos en territorios. Dividimos la comuna en cuatro territorios. Y ahí nos pusimos a trabajar más con el tema también del plebiscito de abril, obviamente que se suspendió. Trabajamos en charlas con los vecinos, contándoles como la idea de cambiar la constitución. Se nos abrió esa pequeña puerta y la idea es que nosotros como pobladores podamos aprovechar esta instancia y cambiar la constitución, y obviamente con una convención constituyente, que esté solamente representada por el pueblo. Así que la municipalidad nos ha ayudado bastante en esos procesos, dándonos como la libertad de actuar. Después con el tema de las ollas comunes, se ha acercado a varias ollas comunes dentro de los prados, que pertenecen a la coordinadora de olla, pero cada olla es totalmente autónoma. Entonces ellos toman sus propias decisiones. Nosotros personalmente en nuestra olla aceptamos la ayuda, pero sin fotos, que nos lleguen con banderas, con nada. Porque también pensamos que todo eso es parte de la manipulación que hacen los partidos políticos, o principalmente la derecha en este país. Sí se reciben ayudas, pero es como lo mínimo. Es como lo mínimo lo que llega de la municipalidad, pensando que, no sé, a lo mejor, o esperando también que ayuden de otra forma a otras personas. Nosotros principalmente nos autogestionamos, ayuda a través de las campañas que nosotros realizamos por internet. No sé, hemos hecho campañas del zapallo, para preparar nuestras legumbres, hemos hecho campañas del aceite, y en fin, miles de campañas, campañas del lucatón, no sé. Nos llegaron también unos compañeros de Australia, unos presos políticos de Australia que vieron nuestros videos, y unos compañeros que vivían en El Loprado, que se fueron exiliados hace, no sé, más de 30 años, y nos mandaron dinero también. Entonces, tenemos mucha ayuda, tenemos mucha ayuda. Con respecto a la ayuda que nosotros brindamos, nosotros no excluimos a nadie. Nosotros, hay gente, no sé, a veces hay gente que llega a la olla y nos dice, no, oye, ustedes están ayudando a gente que no necesita, a gente que tiene la plata, gente que gasta su plata en tomar, y va a su olla a recibir ayuda. Y nosotros respondemos que el trabajo que hacemos nosotros es así. Y nosotros no podemos ver si la persona realmente necesita esa ayuda. Nosotros la estamos generando. Y está en la conciencia de cada persona que va a buscar ese plato de comida, si realmente lo necesita o no. Entonces, porque si nos pusiéramos a pensar nosotros quién realmente necesita o si esta persona necesita o no, no sabríamos cómo hacer ahí, cómo trabajar de esa cosa. Nosotros entregamos sin mirar para ningún lado, como decimos. Inmigrantes tenemos en todos lados. Y ayudamos de la misma forma. De hecho, tenemos una vecina haitiana de nosotros, que vive al lado del lugar donde nosotros realizamos la vida, que es muy simpática y nos ayuda muchísimo. Sus hijos son unos amores, que a veces se arrancan para donde estamos trabajando nosotros, y nos ayudan a pelar mapas. O sea, son preciosos los niños de esta vecina. Tenemos también vecinos venezolanos. Pero, en fin, nosotros no discriminamos a personas igual que nosotros. Así que necesitan la misma ayuda que nosotros. Así que no... Al principio, a lo mejor con el tema del cambio de la Constitución, por ahí tuvimos algunas discusiones con vecinos venezolanos, porque ellos tienen otra realidad del fondo. Pero ahí estamos trabajando. Esto nosotros no discriminamos a nadie. Así que hemos funcionado bien. Y no me acuerdo muy bien la última pregunta. Si me la puede... Sé que era el tema de la ayuda a la municipalidad, el tema de la migración y... Sí, mire, aprovecho de plantear, retomando esa última pregunta, y la voy a tomar como última pregunta para la mesa, si les parece, para que podamos ir cerrando. Camila Ortiz nos plantea, porque había una pregunta sobre la proyección político-social de las ollas comunes, ¿no? O sea, y mañana... La pregunta sería como, ¿y mañana qué es, no? Y hay una pregunta que va en esa línea, de Camila Ortiz, con esa propongo que cerremos, y podrían darnos su apreciación, Ricardo, Felipe, María, Mara, y también alguna otra gente que esté liderando ollas comunes, que está aquí, que es... Que ella plantea que ha apreciado en la olla común una nueva manera de relacionarnos, una nueva manera de organizarnos entre nosotros y en los territorios, y ella se pregunta si esa manera podía expandirse hacia las políticas públicas, las políticas sociales, o sea, hacia una nueva manera institucional de relacionarnos y organizarnos en los territorios. Esa es la pregunta de ella. Entonces se las dejo en la mesa, y Ricardo, Felipe, María y Mara nos podrían contar cómo lo ven. Bueno, con respecto a la pregunta, disculpen, ¿verdad? Que estás hablando, y yo voy a la siguiente que afuera, entonces me voy a terminar de contarle, pero con respecto a la pregunta, que es el propio, o no sé, ¿con cuál es la línea que preguntó? No, no, no hemos planteado, efectivamente, sé que va a terminar en algún minuto la olla. ¿Debería terminar? ¿Por qué ha dicho que existe una política pública de terminar y qué va a pasar? No lo tengo claro. No lo tengo claro. Quiero que nos termine, porque ha sido muy bonito el proceso de trabajar en conjunto, con los vecinos. Creo que hay una nueva armonía en la comunidad con las personas. No sé qué va a pasar, efectivamente. Tengo la impresión que debería ser un nuevo cambio, como digo yo. Estamos llegando a la nueva era, a la nueva era del amor, donde va a existir a través de la asamblea constituyente, me imagino, para ver si es para medir la pobreza, cómo se ha decidido el derecho del gobierno. No sé si alguien me puede responder o ayudar a contestar la pregunta. La nueva constituyente, efectivamente, que vamos a abordar todo el 25 de octubre, efectivamente van a haber nuevos cambios. No sabemos que eso también nos puede ayudar muchísimo. Es lo que tenemos con país como gobierno, como ciudadanía, como comunidad, y especialmente a través de la violencia social, que estamos trabajando con las cosas y tal, a través de esta pandemia, que de alguna manera, como les dije de antes, fue súper fundamental para que lográramos unirnos nuevamente a ser seres humanos, seres humanos de verdad. No sé si alguien me puede ayudar a contestar, porque no tengo como la respuesta, que va a pasar lo que se va a pasar. Chicos. Voy a adelantarme, Felipe. Nosotros, por nuestra parte, tenemos como los objetivos bien claros, en un corto plazo. Nosotros estamos trabajando, y no hemos dejado de trabajar en ningún momento por cambiar la constitución. Nosotros entendemos como vecinos, pobladores, trabajadores, estudiantes, que este sistema no nos sirve. Se ha demostrado que hay mucha desigualdad y eso nosotros lo tenemos que mejorar. Lo tenemos que cambiar y eso va a ser solamente cambiando esta constitución. Una constitución que todos sabemos de dónde salió. Todos sabemos cómo se hizo, las condiciones que se hizo. Entonces, de todos nosotros depende de que esos cambios se hagan. de toda la gente que participa con nosotros en la olla. Nosotros, este último tiempo, este último mes, yo creo, empezamos a mandar unos mensajitos en las malmitas, en la capita de los platos que nosotros entregamos. y con mensajes, pues, con mensajes de la prueba, de un Chile digno, del trabajo que se nos viene por delante. Entonces, seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando y una vez que gane la prueba y gane la convención constituyente, tenemos que elegir a las personas que nos van a representar. Porque en esa mesa tiene que estar, tiene que haber un obrero, tiene que haber una dueña de casa, tiene que haber un campesino, tiene que haber un estudiante, tiene que haber, no sé, todo el mundo tiene que estar representado en esa mesa. Entonces, nosotros, ahí va a ser otro trabajo que vamos a tener que realizar, buscar las personas que estén y una vez que se elijan esas personas, nosotros tenemos que fiscalizar que el trabajo que ellos hagan, lo hagan en pos del pueblo, de los trabajadores o de los estudiantes, en el caso de quien sea. y que no se vaya para el otro lado, como ha pasado a lo mejor en algún momento. Entonces, de nosotros dependen los cambios que se están generando y esto de trabajar en las ollas comunes ha sido espectacular porque nos dimos cuenta de que mucha gente quiere ayudar, de que mucha gente está con nosotros, tenemos un equipo grande nosotros con el que trabajamos, algunos somos amigos de hace 20 años, 30 años y otros que les fuimos a preguntar en el barrio si necesitaban ayuda, si necesitaban que los ayudáramos con el tema de la ficha de protección social, con ahora, con el trámite que hay que hacer con 10%, fuimos a conversar con ellos y ellos nos dijeron que no necesitaban ayuda y nos ofrecieron ayuda y están trabajando con nosotros y son parte de nuestro equipo. Entonces, ha sido maravilloso porque nos hemos encontrado en el camino con gente que está en la misma parada que nosotros, que nos vimos a lo mejor muchas veces en la calle, en el metro y que no habíamos conversado y esto se dio la oportunidad ahora de hacer ese trabajo y vamos a seguir haciéndolo y vamos a estar constantemente realizando esto. Eso. Ahora sí, Felipe. Gracias. Ricardo. Mira, nosotros, si bien, desde mi punto de vista, creo que lo más interesante es, en perspectiva, creo que es la disputa del poder social y político. Creo que hoy día somos nosotros actores y tenemos la capacidad de leer lo que la población está necesitando, sobre todo en estos espacios locales. Y desde ahí creo que debemos entender de cuáles son las cosas que se deben cambiar, digamos. Está la Constitución, obviamente, que es algo fundamental y yo creo que hay que hacerlo con todos los actores posibles. Yo creo que o particularmente en este espacio acá en el barrio nosotros no le hemos cerrado la puerta a ninguna persona, digamos. inclusive han llegado personas que vecinos, digamos, que son militantes de partidos políticos y la verdad es que si están dispuestos a ayudar a la comunidad nosotros no tenemos ningún problema, digamos, porque entendemos que en el fondo no podemos cerrarnos y cerrarle la puerta a nadie. Ahora, claramente, sabemos también quiénes pueden llegar y quiénes jamás van a llegar a cumplir y acompañarnos en el objetivo que tiene la comunidad, digamos, ¿ya? Entonces, tampoco hay que ser, no sé, hacerse el tonto como para darse cuenta de que en el fondo hay actores políticos que en el fondo uno igual podría confiar, digamos. Acá, no sé, hay concejalas que han llegado a ayudarnos, vecinos, como les dije, que son parte, militan en partidos políticos, en el Frente Amplio, el PC, en el PS, y que se han puesto, y que han llegado a ponerse a disposición. No han llegado con bandera, no han llegado a imponer o a plantear sus ideas particulares, partidistas, sin embargo, bueno, también hay un tema de una discusión política que tiene que ver con la Constitución y todos, y ojalá, todos discutan lo mismo, digamos, más allá de las diferencias, creo que es algo que no podemos restar, digamos, de hecho, disputar también esa opinión con vecinos que tal vez, acá en Santiago Centro hay un montón de gente que vota por la derecha, pero no tiene idea por qué vota por la derecha, entonces, disputar también eso, esa, no sé, tener la oportunidad de que esos vecinos en el fondo se den cuenta que lo han hecho mal, quizás, creo que es importante, y eso se da al calor justamente de la organización, de estar, de conversar a nivel local, digamos, y yo creo que, bueno, nosotros como organización también debemos ayudar a avanzar en eso, digamos, y creo que en perspectiva debemos generar las condiciones y entregar las herramientas para que eso surja. Eso. Muchas gracias, Felipe, Ricardo, María, ya estamos en hora de ir cerrando, yo quisiera reiterar nuestra gratitud, nuestra gratitud a nombre de la Vicerrectoría de Transferencia que nos ha apoyado en este evento, a nombre del Departamento de Trabajo Social, también a nombre del equipo de investigación que estamos, que constituimos con Isidora y con Javiera, muchas gracias, María, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Felipe, muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas, por el aporte con sus testimonios que han sido muy interesantes y nos han ayudado a pensar sobre este fenómeno de las ollas comunes y su relación con la acción política colectiva que es muy importante, ¿no? Esa es, la historia nos ha enseñado que la olla común si bien nace en el contexto de crisis económica asignada por la desigualdad social, y con una primera motivación de resolver los problemas del hambre, sin embargo, siempre han apuntado a la transformación social, a la organización social y territorial en la cual las mujeres han tenido un rol muy protagónico en toda la historia de Chile. Así que, a nombre del equipo y del departamento, quiero agradecerles y agradecerles aún más que sigamos en contacto para que podamos seguir generando conocimiento compartido, sobre este tema y que podamos también llegar a apoyar en la transferencia de estas experiencias en lugares donde también puedan ser necesarias. Así que, que tengan una muy buena tarde y seguimos en contacto. Gracias. 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 Gracias.